Hola, soy Katherine Salas Redondo, vengo de la Guajira, Colombia, la península más al norte de Sudamérica. Soy ingeniera eléctrica y electrónica con doctorado en física y también maestría en nanotecnología. Lo que realmente me ha motivado a ejercer esta carrera es ser capaz de comprender las cosas que nos rodean, pero además resolver problemas de la sociedad a gran escala a través de sistemas tecnológicos que yo misma diseñaría y desarrollaría. Actualmente trabajo como investigadora y desarrolladora de proyectos en la unidad de transferencia tecnológica del Instituto Photovoltaico de France y PDF en Francia. Y lo más interesante de mi trabajo actualmente es el poder brindar mi soporte en encontrar soluciones en la transición climática que ayuden en realidad a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la transición de utilizar fuentes de energías convencionales a energías renovables, especialmente la energía solar. Mi objetivo profesional es de contribuir de manera relevante a todas las acciones que contribuirán a la eliminación, erradicación de las emisiones de los gases de efecto invernadero a nivel mundial hasta que podamos encontrar una neutralidad del carbono. Y a nivel personal me gustaría ser capaz de decirle a mi hija y a las generaciones futuras que yo fui parte de este cambio. A lo largo de mi experiencia profesional y personal he aprendido que ambas mentes de hombres y mujeres deben trabajar unidas para poder desarrollar soluciones innovadoras, para poder enfrentar todos los desafíos que actualmente vivimos a nivel mundial. Por eso es tan importante que mujeres también sean parte de este cambio, porque es importante tener mentes diversas, opiniones diferentes para poder asegurar este avance progresivo. Por eso mi mensaje para ti hoy niña, joven, que te interesan las ciencias, ingenierías, no prestes atención a los estereotipos, confía en ti misma, confía en tu gran potencial, sea el cambio que quieres ver. ¡Gracias!